Hola, buenas tardes, bienvenido a una clase más. En este caso vamos a ver matemática, especialmente si seguiremos con números imaginarios. Hoy vamos a ver lo que son los conjugados, ya, de los números imaginarios. Conjugados, ya. Acá tenemos la primera, bueno, la propiedad era lo que significa ser un número conjugado. Dice, si z, recuerden que z es un número complejo, es igual a a más bi, donde a es la parte real, y bi en la parte imaginaria. Entonces el conjugado de z es z con una raya río, ya, es decir, cuando yo tengo un número z y lo voy a conjugar, eso se expresa como z con una línea sobre, ya, tal que el conjugado de z es a menos bi, ya, es decir, si yo tengo, explíquemelo ya, si yo tengo el número complejo z, que es a más bi, su conjugado no es más que simplemente el opuesto simétrico, es decir, a menos bi, ya. Si uno esto lo ve en el plano cartesiano, en el plano de los reales e imaginarios, recuerden que acá tengo los reales y aquí tengo los imaginarios, ya, si yo tengo que z, por ejemplo, es, este es a y este es b, si yo tengo que el complejo z es eso, al conjugarlo, lo único que voy a hacer es tomarlo y llevarlo hacia abajo, este sería z y este sería z conjugado, ya, porque lo estoy llevando a menos b, ya, y si se dan cuenta es el opuesto simétrico respecto al eje de los reales, nada más que eso. Observación, el conjugado del conjugado de un complejo es el mismo complejo, claro, porque si yo tengo este y lo conjugo, la única opción es que me llevarlo hacia arriba, y los módulos de z, del z conjugado de menos z y del menos z conjugado son iguales, exacto, porque van a medir exactamente lo mismo, ya, entonces este video es súper corto breve, vamos a unos ejemplos justamente para poder entender mejor esto, ya dice, el conjugado del complejo z, perdón, del complejo 7 más 3i es, bueno, pongámosle nombre, supongamos que este es el z, el complejo z, ya, entonces lo que me están diciendo es que, bueno, el complejo z, le voy a poner nombre, esto es z, ya, me quedo bien fea la z, la voy a poner, ya, ahora sí, este es z, entonces lo que me están diciendo es el complejo de z, a, el conjugado, por lo tanto el conjugado según la regla que tengo arriba, vamos a mostrar la regla, ok, es simplemente es ponerle un signo negativo acá, es decir, va a quedar 7 y en vez de ser más, porque ahí hay un más, en vez de ser más, ahora lo que va a ocurrir es que es menos, ya, menos 3i, listo, ahí está el conjugado, ya, ahora tenemos el ejercicio 2, el conjugado del complejo z, ahí está el complejo, entonces me están pidiendo el conjugado de z, acá ya tiene un nombre, lo que voy a hacer, la parte real se deja igual, menos 4, y a él le voy a poner un menos, por lo tanto me hay que dar menos, menos 9i, y menos por menos cuánto es, menos por menos es más, por lo tanto esto me va a quedar más 9i, y ahí ya está el conjugado de ese complejo, si se dan cuenta la propiedad de conjugado es facilísima, es algo súper simple, ya, hay que entender de que ese es simétrico, de que tomo el número y lo llevo a su otro lado simplemente, ya, el conjugado del complejo 1 representado en la figura apunta es, ya, ahí tenemos el pleno cartesiano representado por lo imaginario y los reales, y voy a escribir este complejo simplemente, ya, lo voy a escribir, el complejo u, ya, se llama u el complejo y su parte real es 2, más su parte imaginaria que es 1, ya, por lo tanto el complejo de u, perdón, el conjugado de u sería 2 menos 1i, si se dan cuenta, cierto, yo lo llevo al plano cartesiano, lo voy a hacer acá, vendría haciendo algo como esto, ya, por eso se dice que el conjugado es el simétrico, no me quedo tan simétrico, pero bueno, se entiende la idea, ya, sigamos avanzando, el video diría flash, es rapidísimo, veamos, el conjugado del complejo 2, 4 expresado como par ordenado, ya, este es un complejo expresado como par ordenado, como lo está haciendo acá, por ejemplo, si yo quisiera representar este complejo que está acá arriba, un par ordenado sería 2, 1, ya, en este caso me están dando la parte real y la parte imaginaria, por lo tanto su, el conjugado de este complejo expresado como par ordenado vendría siendo nada más y nada menos que 2, menos 4, ya, él representa al complejo, si lo pongo acá, si lo pongo acá, representa al complejo 2 más 4i y él representaría al complejo conjugado que vendría siendo 2 menos 4i, súper simple, ya.